El Señor consuela con la ternura, dijo el Papa en la misa de esta mañana. El Señor consola y nos refa con la esperanza de ir adelante. Y también lo hace con una acción especial a cada uno, porque el Señor consola el suyo pueblo y consola cada uno de nosotros. Un bello como el brano de hoy. El Señor consola y nos refa con la iglesia y con el suyo brazo lo raduna, porta gli agnelini sul petto y conduce dolcemente las pecore madres. Quell'immagine de portar gli agnelini sul petto e portare dolcemente le madres. Esta es la tenereza. El Señor consola con tenereza. El Señor consola con tenereza.